La indignación Tu amor yo llanto Me tordí Tú estás consciente como un palo negro Se quiere brillar porque no te saben tratar Quiero tenerte pa' matar la curiosidad Yo quiero darte el pelo con la luz de tu fan No estamos niña porque no soy tuyo na' más Lo quítate porque te dé la oportunidad Me da igual que seas timida Yo quiero darte el pelo con la luz de tu fan Se deja pero nunca la va a impresionar A ella le gustan los chiques que se lo hacen real Es una duty lover porque ya está en el track Todas las niñas ni pagando tienen su track Puñete gel, parece vacial Y yo alocao con mis piquetes ya me creo más Se que me quiere de verdad Ella nunca a mí me podría adicionar No te imaginas mi sensación de tenerte Dime qué haces pa' de una vez convencerte Pa' que conmigo te quedes hoy Y aunque ella nunca jamás pueda verte Noche y día bajaría agrandote Pa' de nuevo yo poder admirarte No estás cruziva como pa' dejarte escapar Sé que me fríe porque no te sufres tu track Quiero tenerte pa' matar la curiosidad Yo quiero darte pero con la luz de tu fan En mi sensación lo que es mi triple particular Me enseñan la teoría y yo la practican No está una flow demasiado sin piedad Tiene su closet y una prenda de Milán A ella le gusta que se la haga bien dura por el track Una duty lover porque siempre está en el track Buscando su verdad y como Julio está Sé que me quiere de verdad Quiero que la lleve a pasear Quiero que la saque a gastar El dinero que tengo desde este océano Quiero que la lleve a viajar En una nave paseando Visita a todo el planeta En el sistema solar No te imaginas mi sensación de tenerte Dejé que sepa de una vez convencerte Pa' que conmigo te quedes hoy Y aunque ya nunca jamás pueda verte Noche y día pasaría adorándote Pa' te enterar yo poder admirarte Tú estás cansiva como pa' dejarte escapar Se quiere friar porque no te sabe entrar Quiero tenerte pa' matar la curiosidad Yo quiero darte pero con la luz enchufada Yo estás cansiva como pa' dejarte escapar Sé que eres fria porque no te saben tratar Yo quiero darte pero con la luz enchufada Porque mami yo le temo a la oscuridad Romario Santo MR, dírtelo